Con el fin de capacitar a estudiantes de derecho, abogados y empresarios de Nariño en temas de conciliación en sociedades comerciales y en propiedad intelectual, la Cámara de Comercio de Pasto dictará una capacitación totalmente gratuita este próximo 13 de diciembre. Vamos a tratar el tema de conciliación en sociedades comerciales, un tema que es muy interesante y sobre todo muy útil para los comerciantes y para las personas que estén pensando de pronto en emprender, en constituir algún tipo de sociedad comercial. Todas las dudas y dificultades que se puedan presentar a la hora de la creación o disilusión de una empresa y los derechos que tienen los empresarios a la hora de patentar una marca son algunos de los temas que se desarrollarán en esta capacitación. El capacitador va a ser el doctor Silvio Gómez Saldarriaga, él es un abogado conciliador de la Cámara de Comercio de Bogotá en asuntos comerciales y de propiedad intelectual, es una persona con una gran experiencia, con una gran preparación, tiene una firma de abogados también en la ciudad de Bogotá especializada en propiedad intelectual. Las personas interesadas en hacer parte de esta capacitación deberán registrarse previamente en la página de la Cámara de Comercio de Pasto o en las oficinas principales.